Bienvenidos a un vídeo donde voy a pasar una noche entera con mi hija poseída Ya que en el anterior vídeo llegasteis a la cantidad de 45.000 likes y 6.000 nuevas personas suscritas En este vídeo tenemos que superar y llegar a las 50.000 likes y 10.000 nuevos suscriptores para llegar a esta meta ¡Has comido! ¡Hostia p***! ¡Ari! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, vale, ya está, ya está, ya está Pero Ari, ¿solamente has tenido una pesadilla? ¿O te ha poseído alguien? ¿O qué es lo que estabas haciendo? Solo una pesadilla Pero tú te enteras de que te estás moviendo ahí ¡fum, fum, fum! ¡Te estás moviendo muchísimo! Pues yo no sé nada O sea, tú no te enteras de ningún movimiento que haces ¿Y de qué iba la pesadilla exactamente? Había tipo una persona y yo me estaba enfadando con esa persona Y entonces la persona desapareció y vino alguien, no sé qué me dijo Que me arrepentiría si le hiciera daño Y de repente me desperté y te vi a ti Bueno, Ari, no te preocupes porque hoy voy a pasar la noche entera contigo ¡Sí! ¡Qué sonrisa más diabólica, tío! Ahora mismo son las 043 y tú sabes, Ari, que no pudo dormir contigo hasta las 3 de la mañana ¿Pero qué pena? Sí, la verdad es que una pena muy grande ¡Arta! Cuéntame un cuento para que me duermas Te contaré un cuento para que te duermas Además, todos tus muñecos me dan muy mal rollo porque la están viendo directamente hacia ella ¿Sí son muy bonitos? Muchísimo Ari ahora mismo está buscando un cuento para niños ¡Arta, mira! ¡Tu móvil está haciendo cosas raras! A ver, ¿cómo que cosas raras? Hostia puta, hostia puta, o sea, está haciendo cosas, o sea, ni lo estoy tocando Fijaros, y todo esto ha pasado justamente cuando Ari ha tocado el móvil Vale, dejaré el móvil por aquí, lo tengo que apagar Voy a poner la cámara justamente por aquí ¿Estáis escuchando eso? ¡Cojones! ¿Está pasando con mi móvil? O sea ¿Veis? O sea, está escribiendo solo Mafia rusa, acabo de coger el iPhone de mi hija Que por cierto, sé que no viene nada a caso, pero estamos sorteando un iPhone 12 En cuanto lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Así que iré a seguirme a la primera línea de la descripción Y en cuanto lleguemos, da igual de dónde salís de Latinoamérica, de España, de cualquier lugar Os llegará el teléfono Y obviamente tenéis que estar suscritos, dejarle aquí en este vídeo y comentar que estés participando María Luisa llegó a la casa del Dr. Reyes y su esposa a eso de las 7 de la noche Había sido contratada para cuidar de los dos hijos de la pareja Mientras ellos cenaban en una lujosa restaurante de la ciudad El Dr. Reyes abrió la puerta y dejó saber que los niños se encontraban dormidos Igualmente, la señora Reyes le pidió permanecer en la sala de estar Cerca de la habitación de los niños en caso de que alguno de ellos se despertara La pareja se despidió ¿Qué cojones, chico? María Luisa se dirigió a la sala de estar y se sentó a jugar en su celular Al cabo de un rato se aburrió y llamó a los padres para saber si era posible ver la televisión Por supuesto respondió el Dr. Reyes, sin embargo, María Luisa Creo que ya se ha dormido Pero empiezan otra vez los movimientos extraños, amigos Pero bueno, es hora de esperar que sean las 3 de la mañana Porque a esa hora, es la hora maldita Y ahí es cuando me dormiré con Ari De todas formas, amigos, como me dijisteis en los comentarios del anterior vídeo Voy a dejar esta cámara justamente en este trípode para captar absolutamente todas las cosas paranormales que pasen hasta las 3 de la mañana Nos vamos a desearme muchísima suerte Mientras que la cámara está captando absolutamente todo, yo me pongo por aquí Amigos, son las 2.45 Estoy escuchando ruidos muy raros en la habitación ¿Qué cojones se acabó de tirar a dormir? Están todos los muñecos tirados por el suelo Chicos, yo no puedo hacer absolutamente nada Ya que todavía no son las 3 de la mañana Porque a las 3 de la mañana Me gustaría dar esposas de verdad para esposarla a mí Y que si viene algún demonio, que se enfrente a mí también Esperemos a las 3 de la mañana Mientras que la cámara de seguridad sigue grabando Acaba de cambiar el reloj a las 3 La verdad es que tengo muy mal presentimiento Pero bueno, espero que la cámara haya captado todo Espero que estéis todos suscritos al canal, amigos Porque si no, no habéis hecho todavía Suscribiros porque es que esto no os lo podéis perder ¿No había un muñeco en el suelo? ¿Cómo cojones han vuelto todos los muñecos a mi hija? ¿Cómo todos los muñecos han vuelto a mi hija? Pero la muñeca reina sigue aquí La muñeca que controla a todas las muñecas Sigue estando en plan tipo Aparte de todas las demás ¿Pero cómo han vuelto? Vamos a ver la cámara de seguridad ¿Qué cojones? O sea que me están diciendo que los muñecos Literalmente ¿Qué? O sea, estaban en el suelo y Ari como que Los chupaba con su mano O sea, los atraía hacia ella Ya que son las 3, amigos Es turno de utilizar las esposas Pero antes tengo que quitar todos los muñecos Porque si no, no es normal ¿Por qué no te puedo quitar los muñecos? Si es que están encima tuya Y tenemos que dormir, Ariadna Es que me da igual Quiero que los muñecos durman con nosotros Los muñecos no van a dormir con nosotros, Ariadna Los muñecos van a estar fuera de la cama Deja los muñecos por tu bien Le acabé de crujir la mano vastísimo Ariadna Tú solo ando por tu bien Sí, sí, yo lo hago por muy bien Y también lo voy a hacer para el tuyo Así que suelta Y dame los muñecos ya, don Amadie De hecho, lo que voy a hacer es ahora mismo Coger las esposas y tú y yo nos vamos a esposar Sí, 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 señora Vamos a esposarnos tú y yo Lo voy a hacer por tu bien No te preocupes Así que, Ariadna ¿Me vas a dar ahora mismo tu muñeca? No A ver, Ariadna Dame la muñeca A ver, deja de jugar y dame la muñeca, Ari Dame la otra muñeca Vamos Ariadna, te lo... Ven aquí, niña Ven aquí, niña Dame, dame la muñeca Ahí ya está Perfectísimo Te la aprieto así Chavales, tenemos a Ariadna Ahora mismo sacaremos las llaves de aquí Esas llaves no van a durar mucho Bueno, porque tú lo digas, Ariadna Sí La niña que recuperó las llaves Después de que hayan sido literalmente Tiradas hasta el fondo de la habitación Y ahora, amigos Ahí está Amiguita Estamos esposados Venga, Ariadna Túmbate, ¿vale? Y vamos a quitar ahora mismo todos los muñecos No Sí, sí Todos los muñecos, vaya Se van a ir fuera Este también Este también Bueno, por mi bien Me da igual Eres una niña Que actualmente Está más esposa Que esposa a Dini Así que Vamos, te tengo controlada Así que mi niña Túmbate Porque estás muy raramente Para dormir, ¿eh? A mí me da igual Yo te tengo controlado Estamos esposados Me da igual Túmbate Venga, va Así me gusta Perfecto Vale, amigos Dejemos la cámara justamente por aquí Y nosotros vamos a dormir A dormir Buenas noches ¿Qué me quise ocupar Lo que estoy dormiendo Pase lo que pase Cruz, cabeza Está ahí dentro Ahora es momento de desesposarme ¿Algardo? Pues como cojones Acabo de desesposar Si las llaves tienen que estar ahí Si es que siguen ahí Siguen ahí las llaves Cojones, ¿está pasando aquí? Acabo de escuchar un ruido Que viene desde ahí Ariadna Ariadna ¿Estás por aquí? Hay una luz encendida, chicos Aquí hay una luz encendida Tiene que estar Es que no hay absolutamente nadie aquí Y yo estoy en pijama Y con las esposas como un tonto Ari se puede haber escondido aquí Es que no hay nadie A ver, en este armario Es que tampoco hay nadie, tío Encendamos la luz de aquí No hay absolutamente nadie Tío, ¿dónde puede estar? No, 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 no Ay, qué bueno No hay las esposas, Ariadna No Arta, ¿no quieres que pase como otra vez? ¿Qué cojones te está pasando? Ya no te reconozco Ari, dame la mano Y dormimos ya de una maldita vez Por mucho que me las pongas Me las voy a quitar ¿Pero cómo te las quitas? Es que no es tu asunto ¿Qué quieres que haga yo? Tú no puedes dormir conmigo Tú duermes en la silla Bueno, pues dormiré yo en la silla Tampoco hay ningún problema La verdad es que me da bastante, bastante igual dormir en la silla Lo que sí que voy a hacer es dejar la cámara grabando toda la noche Y espero que vosotros lleguéis a 40.000 likes Y que todo el mundo se suscriba Y participe en el sorteo del iPhone Amigos, dejemos la cámara por aquí Y ahora a dormir Amigos, dejemos la cámara Amigos, dejemos la cámara Ariadna Chicos, qué cojones Ariadna, ¿estás bien? Ari, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Mafia, no sé si queréis que en el siguiente vídeo Hagamos un ritual satánico para desposer a Ari Quiero que lleguemos a 45.000 likes Y a esta cantidad de suscriptores Así que suscribiros todos y dejar un pedazo de like A lo mejor T맙o H圄 T Elvis Terryux T steer ¡Gracias!